Cristina Pardo, Liarda Pardo, programa para la tarde de los domingos en la sexta. Bueno, cuéntanos cómo vas a transformar esas tardes de domingo que son de peli, de mantita, de relax, de tranquilita. ¿Qué vas a ofrecer para que estemos ahí pegados a la sexta? Pues hombre, yo lo que voy a procurar es que el programa sea divertido, digestivo, de tal forma que sea perfecto para un domingo por la tarde. Y yo soy de las que piensan que si yo me divierto y los colaboradores se divierten, es muy difícil que la gente en casa no se divierta. Y por lo tanto yo creo que ese va a ser el hilo conductor del programa y veremos a ver qué pasa. Yo me quedo con lo de digestivo porque después de esa paella, después de esas comidas de los domingos, siempre necesitas que lo que entre entre bien. No hombre, que yo, a ver, he estado muchos años trabajando en la actualidad pura y dura y yo reconozco que hay veces que necesitas un poquito de que te la den un poquito de otra manera. Porque, no, no edulcorada, pero sí de otra manera un poco, en fin, desdramatizando, porque si no nos quemaríamos todos a lo bonzo. Y entonces yo es lo que voy a procurar. Pero bueno, también yo soy lo que soy, soy periodista y obviamente si pasa algo, pues ahí estaremos. Pero vamos, que la intención es pasar un buen rato y ya está. O sea, hombre, si echamos mano del título del programa, liarla pardo, liarla parda, pues siempre te pones en lo peor, pero yo creo que con todos los colaboradores que vas a tener... Pues seguramente habrá días en los que haya que ponerse en lo peor, pero bueno, yo creo que ese toque de gran perro lo tienen prácticamente todos los colaboradores. Es la intención que le queremos dar a la mayoría de temas que toquemos, en la medida de lo posible. Y bueno, pues seguro que habrá tiempo para que la cosa vaya más. O sea que, no sé, iremos viendo a ver qué pasa, a ver cómo de grande es el lío. Sales de tu zona de confort, por así decirlo, de otro tipo de programas completamente distinto, de malas compañías, de Arrojo Vivo, que has estado haciendo. Y ahora saltas esto. ¿Cómo te has visto cuando has estado preparando el programa y todo? ¿Cómo te ves en...? Pues me he visto bastante igual que en Arrojo Vivo, solamente que, obviamente, te puedes permitir alguna licencia más, pues por los temas y por el tono del programa. Pero yo soy muy mala disimulando, no sé mentir, y por lo tanto tampoco voy a ser una persona distinta. Solo que voy a intentar desmelenarme un poco más. Pero vamos, no me veo otra persona distinta. No ha sido una cosa decir, y ahora soy otra persona y hago... No, no. O sea, soy la misma. Es la misma línea de Cristina Pardo. Bueno, llevas muchísimos años, en la actualidad, sobre todo en la política. Yo creo que estrenarte también con estos culebrones que hay ahora mismo, quieras o no, de Cataluña, los másteres del universo, los duelos entre reinas, yo creo que... Pues lamentablemente en este país los culebrones no se acaban nunca. Yo siempre he dicho que eso nos hace muy felices a los periodistas, pero es una pena para los ciudadanos. Entonces, bueno, pues obviamente ese tipo de cosas estarán en este programa. El otro día decía Brasero que las reinas no se hubieran peleado si me hubieran hablado del tiempo. Y por lo tanto, pues bueno, pues lo contaremos, porque sí, hay mucho culebrón en este país y es lo que hay. Voy a hablar de mujeres porque, bueno, en La Sexta hay otra mujer que también tiene dos programas, o va a compaginar dos programas, que es Ana Pastor. Tú, dos programas también. No entremos en comparaciones, pero desde luego La Sexta se está generando el trabajo a todas las mujeres. Bueno, yo la verdad es que estoy agradecida de la apuesta de La Sexta por las mujeres. Y yo es verdad que hice el programa de Malas Compañías, que lleva un trabajo bestial, y ahora voy a empezar a hacer esto. El futuro no está escrito, yo no sé si habrá más Malas Compañías, obviamente material ahí, pero ahora mismo estoy en esto y en que esto salga bien, y en que la empresa no se arrepienta de haber dado la oportunidad a una mujer, en este caso a mí, y bueno, pues que salga todo bien. Yo no tengo ahora mismo más aspiración que esa, y por lo tanto tampoco voy contando los programas. Yo hice Malas Compañías y ahora voy a hacer esto, y ya, luego ya veremos. ¿Compites también con otra mujer? La competencia tiene también otra mujer al frente en otro magazine, que es la misma productora, pero es mejor que la misma productora compita con ella misma. ¿Cómo lo ves que las tardes sean precisamente de las mujeres también? Pues me parece una buena noticia, pero yo tampoco soy muy partidaria de ir contando, a ver cuántas mujeres, yo cuántas más, mejor. Y quiero decir, y yo estoy muy contenta de la oportunidad que me han dado, y me gusta competir con Toño y Moreno, porque creo que nos dirigimos a públicos muy distintos. Creo que ha tenido un gesto muy bonito, porque me escribió esta semana para desearme suerte, y yo se lo agradecí mucho, ella me dijo que a su padre yo le gustaba mucho, y me pareció un gesto precioso, y se lo agradezco de verdad. Y bueno, pues que haya suerte y a ver qué pasa. ¿Vas a poner de moda tu flequillo? Porque viene hasta en la imagen, muy bien así. Yo, el flequillo, te vas a ver, a este paso no me lo podré quitar nunca. Pero vamos, yo no me imagino tampoco con otro peinado ahora mismo, porque yo qué sé, ya me acostumbro a verme así, y me gusta. Ya por último, te hemos oído comentar que vas a echar de menos a Maruenda. O sea, no hay posibilidad de que lo traigas de alguna manera para comentar algo. Sí, algún día vendrá. Cuando digo que lo voy a echar de menos, quiero decir, yo le veo mucho por los pasillos y tal. Lo que pasa es que hay gente con la que tienes una especial conexión, aunque no opines para nada lo mismo que esa persona opina, y yo reconozco que es un tipo al que habría que enseñar. Pero enseñar a la gente no en las tertulias en las que habla de Rajoy y de tal, sino en otro tipo de registros. Y yo, pues sí que me gustaría que viniera un día. Y estoy segura de que se lo pasarías muy bien. Seguro que vienes, seguro que vienes. Contigo seguro. Cristina, mucha suerte. Muchas gracias. Que nos sentamos los domingos a ver qué nos haces con todos estos colaboradores maravillosos. Gracias.